Buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos semanas atrás me habéis felicitado por el podio en el Supercell en el Rally Tierras Altas de Lorca. En ese rally empecé muy mal los primeros tramos, pero poco a poco me fui viniendo arriba hasta llegar al punto en que la remontada era constante y conseguí la tercera posición, ese podio. Hoy en este vídeo os voy a explicar cómo lo conseguí y cuál es el truco detrás de toda esa remontada. Por lo general esto si alguien más lo está haciendo no os lo va a desvelar nadie. Pero yo en el canal lo pensé, dije mira este es un poco el método, no sé si realmente decirlo a los demás o si quedármelo para mí, pero yo creo y es positivo para toda la comunidad compartirlo con todos ustedes porque la herramienta es bastante potente. Vamos a hablar en profundidad del Code Driver y cómo nos puede ayudar básicamente a ganar el rally o a remontar muchísimo, muchísimo tiempo. No pongo para nada en duda que los que están más arriba en la clasificación ya sepan esto y que muchos de los que están más abajo no tengan ni idea de todo lo que se puede hacer con esa herramienta. Vamos a meternos en materia, os lo enseño. Y por cierto si no sabéis ni de qué os hablo, no sabéis lo que es el CCR, pues básicamente el CCR Virtual es una competición de la cual está detrás la Real Federación del Automóvil Española. Habla de una competición de Assetto Corsa muy potente. Si no habéis visto ni un solo vídeo ni nada, os dejo por aquí una etiquetilla para que podáis ver lo que es la serie de cómo corrí todo ese rally Tierras Altas de Lorca y para que veáis un poco cómo es la metodología del campeonato. Bueno, ya estamos dentro de Assetto Corsa y estamos lo que sería en el tercer tramo que nos dieron que comprendía al TC5 y al TC6 de Rally Tierras Altas de Lorca. En este trazado en concreto, marqué el Scratch en los dos primeros sectores en las dos pasadas, ¿vale? O sea que es un tramo que se me daba bastante bien, pero no era especialmente porque se me diese a mí, sino porque iba con muchísima fe. Y esta fe era a raíz de tener el copiloto perfectamente configurado. Os lo voy a enseñar. La herramienta Codriver, ¿vale? Que es en lo que se va a basar en todo momento este tutorial. Aquí la organización en esta herramienta, como estáis viendo, tiene muchas opciones. También podéis descargarla si no perteneceis al Supercell. Es una herramienta que está abierta y después os explico cómo descargarla. Está en una página web y demás, ¿vale? Pero os voy a explicar cómo funcionan los parámetros y qué uso tienen en Rally. Sobre todo, esto va a venirle fantásticamente bien para todos aquellos que tengan más experiencia tipo Rally o que realmente corren escuchando el copiloto, no que corren aprendiéndose el tramo y hasta lo desactiven. Esto es únicamente y exclusivamente para tener el copiloto perfecto. A vuestro gusto, no al mío, sino que al vuestro. Hacerlo a vuestra mano totalmente. Y eso os va a dar una confianza y una capacidad de ir por el tramo volando. Yo a raíz de que aprendí esto, no lo aprendí el primer día, que por ese primer día tuve un montón de accidentes, lo aprendí el segundo día. Mucha gente lo vio en directo y lo estuve explicando. Cuando conseguí aprender a hacerlo bien, automáticamente de ese momento no tuve ni un solo susto más. Algún pequeño pencance, lo normal de Rally, pero no tuve ningún accidente ni ningún fallo. ¿Por qué? Porque iba perfecto como yo quería. No me enrollo más, gente. Os lo explico. Aquí tenemos varios parámetros, ¿vale? Dándole a estas flechas vamos pasando por todos ellos, ¿vale? Lo primero que nos da la organización es cómo regularlo o cómo hacer ciertas cosas. Como por ejemplo, este contador en 35, que es para cuando estamos en la línea de salida a los 35 segundos, empieza a contar la cuenta atrás desde 35, ¿vale? Vamos a ver el siguiente parámetro, que es este de vueltas. Nos da igual, esto es Rally, nos da igual las vueltas. Ahora, volumen, yo lo tengo al 7, la organización lo recomendaba al 5, yo lo tengo al 7. ¿Por qué? Porque quiero que esté por encima del sonido del coche. Para yo escucharlo claramente en mis oídos, porque necesito que me vayan cantando el copiloto. Es como en la vida real, el copiloto y el piloto van conectados por altavoces. Lo va escuchando mucho más alto por encima del coche para que la información sea clara. Pues esto es lo mismo. Os recomiendo, personalmente, subir el volumen. Después, el siguiente parámetro es este de aquí, el track, ¿vale? En este caso, vamos en tierra, como dice la organización. Si estuviésemos en asfalto, pues le damos aquí a más y al menos, que es como se cambia, y pondríamos tarmac, que es asfalto. Pero en este caso, estamos en tierra, está en tierra. El siguiente parámetro, el break. Aquí la organización, creo que nos recomendaba ponerlo a 900 o a 1200, creo que era, no recuerdo bien. Yo, gente, lo llevo a 2000, ¿vale? Lo llevo a 2000. Y ahora veréis la sutil diferencia. Voy a salir y vais a flipar. Vale, yo lo llevo a 2000. Ahora mismo estaba a 900 porque estaba haciendo una prueba. Con 900 y con 1000, la medida que voy grabando, esto no va grabado todo continuo, sino que se va cortando un cacho y otro, y después va en el montaje. Parámetro a 2000, gente, que es como lo llevo yo. Vamos a salir y vais a escuchar a continuación, que cambia este parámetro. Este break, como estáis viendo, es un parámetro que está hecho para, precisamente, decir frena. Habréis visto que con este copiloto, dice frena. Que eso es raro, que algún copiloto te diga cuando frenar. Pero en este copiloto, con este codriver, sí que te dice frena, ¿vale? Entonces, vamos a salir, a irnos a la línea de salida, y vais a escuchar en qué momento me dice frena, teniéndolo a 2000, ¿vale? Bueno, ya quedan poco más de 10 segundos para salir. Vamos a salir ahora y vais a estar pendientes al copiloto, ¿vale? Escuchar ese frena. El copiloto dice frena, ¿vale? ¿Escucharon ese frena? ¿Escucharon ese frena cuando lo dijo? ¿Vale? Vamos a seguir. ¿Escucharon ese frena? ¿Dónde lo dijo? Aquí en esa curva, ¿vale? Yo ya sé que la curva donde tengo que frenar es en esta, ¿vale? Ok. Ahora vamos a hacer una cosa que vais a flipar, ¿vale? Vamos a resetear esto, ¿vale? Y vamos a salir. Vamos a volver a salir otra vez, ¿vale? Pero con una sutil diferencia. Ya vieron que me dijo dos frenas, ¿no? Uno nada más al poquito de salir, y otro pues en aquella curva, ¿no? Que la que ya tres que se cerraba, ¿vale? Pues vamos a ponernos otra vez en la línea de salida. A un corte y nos vemos allí, ¿vale? Bueno, ya le hemos dado. El parámetro sigue en 2.000, gente. Es súper importante que el parámetro está en 2.000. Vamos a verlo aquí, ¿dónde está? Aquí. El parámetro sigue en 2.000, ¿vale? No lo he cambiado, ¿vale? Vamos a esperar que la cuenta atrás se ejecute. Y ahora vamos a ver. Voy a ir despacio, ¿vale? Despacito. A velocidad de vía. Y vais a ver, a ver si escucháis el frena, ¿vale? Venga, prepárate en 10. Ahora salimos, gente. Y eso vamos a ir muy, muy, muy despacio, ¿vale? Venga. Vamos a ir a velocidad de vía. Recordad que aquí en esta curva me dijo frena, ¿no? Escuchadlo, a ver. No lo ha dicho, ¿no? Arriba nos decía frena también, ¿no? ¿Recordáis que nos decía frena arriba? Más de la velocidad de vía, a ver qué pasa. No lo ha dicho frena. En izquierda 4 menos, en derecha 2. ¿Por qué no dice frena, gente? Pues porque ese parámetro reacciona a nuestra velocidad. Y regulando bien ese parámetro, adaptándolo a tus características, es la hostia. Porque solo te va a decir frena cuando tienes que frenar. Entonces, cada vez que escuches frena, frena. ¿Vale? O levantas un poco, depende de qué curva sea. Eso te da una seguridad que es tremenda. Y cuando averigüé esto, me voló la cabeza. El parámetro no va como una nota. No va en un punto, salta ese frena. Ese frena te lo salta según a la velocidad de entrada en la curva. Si es una curva 2, el parámetro sabe que tú puedes entrar máximo a X velocidad. Y tú con ese break lo regulas a esa velocidad. Si es más o es menos. Y yo me di cuenta, porque tomando las notas más lentos, que es una cosa que os explicaré ahora a continuación, me di cuenta que esos breaks no estaban. Y dije, uy, espérate. Esto no es una notación en el tiempo. Esto es por velocidad. Entonces ya me vine a la web del creador y ya empecé a investigar sobre esta herramienta. Y fijaros lo que vi. Este es el apartado de la web del creador, ¿vale? En el apartado de frenada. Dice, ves, aquí nos explica lo que es la frenada. Y nos dice que miremos los puntos de frenada. Esto es todo lo que es el apartado de puntos de frenada. Vamos a traducirlos con el Google Translate. Y nos dice, cuando una sesión plana rápida es seguida por una esquina apretada, o sea, viene a una sesión rápida y de repente viene una horquilla o una curva 2 o 1, el copiloto anuncia el punto de frenado donde debe comenzar con una directiva de freno. O sea, donde tienes que empezar a frenar. Este punto se calcula dinámicamente según la velocidad del automóvil. O sea, gente, si vas lento no te dice que frenas. Y tú puedes regular ese parámetro para que sea más ajustado o menos ajustado. Hasta el punto en el que puedes llegar que cuando te diga frenas. Si tú frenas, entras a la curva seguro. Vas a frenar a la velocidad correcta. Después nos dice, antes de comenzar la carrera, elija el tipo de pista. Asfalto o tierra. Esto ya lo vimos. Si estábamos en tierra, en tierra. Correcto. Esto corresponde a los conjuntos de la plata. Nos da igual. Dice, para ajustar el cálculo de la distancia de frenado en el parámetro freno, accesible en la interfaz del usuario. Que fue lo que vimos ahora. El parámetro de freno está configurado por defecto en 1.0. Si el agarre para esta pista es bueno, puede reducir el parámetro de freno a 0.7. Con una pista de tierra o hielo, puede aumentar este valor hasta 1.4. También puede ajustar o suprimir el punto de frenado para una esquina específica con el editor de notas de ritmo. Que esto lo vamos a ver ahora. Vale, entonces al final tenemos un parámetro que podemos regular como nosotros queramos. Yo en este caso, como a mí me gustan las notas muy adelantadas, ese freno no tenía justo en el punto de frenada, sino que lo tenía previamente. Yo cuando escuchaba, no sé cuánto frena, ya sabía que la siguiente curva, cuando más o menos yo calculase, porque al final tengo bastante experiencia en rally, y sé más o menos a qué velocidad puedo entrar en una curva, pues ya frenaba. Pero podéis regularlo al punto en el que, a 1.4, 1.3, 1.2, donde ustedes podáis frenar con vuestro setup del coche y estéis cómodos, al punto de que cuando diga frena, frenéis. A mí, por ejemplo, me gusta más que me diga frena y que yo diga, vale, en esa curva es en la que hay que frenar porque vengo pasado. Freno un poco, yo ya veo la curva, escucho la nota de la curva, porque previamente me ha dicho el frena, yo ya escucho la nota de la curva, entonces ya sé que es una 3, y ya sé más o menos a qué velocidad tengo que tomar una 3. Vamos a seguir con otro parámetro, ¿vale? Porque ya seguro que con este break os he volado la cabeza a lo que no sabíais. Es un parámetro, recordadlo, dinámico, se ajusta a vuestra velocidad, y esto es una maravilla, porque encima lo que te dice es que frene, que eso no te lo dice ningún copiloto. Gente, vamos para adentro de nuevo, y os sigo explicando. Vale, estamos en voces de nuevo, gente, y vamos a enseñar otro nuevo parámetro. Ya os adelanto que es un vídeo largo, pero que merece muchísimo la pena. Si estáis participando en este campeonato, o si simplemente queréis instalar esta aplicación de CodeDriver. Vale, vamos a ver el siguiente parámetro. El siguiente parámetro que nos interesa en este caso, después del break, este es el tiempo, este nos da igual, es el CAS. El CAS es la antelación con la que nos canta las notas el copiloto. La organización nos recomendaba por defecto 0.3, pero a mí, por ejemplo, soy una persona que me gusta las notas muy adelantadas. Prefiero que me vayan diciendo lo que viene, y yo poco a poco voy racionando. Entonces, como ya vieron, yo lo tenía en 0.5, e incluso aún en algún tramo 0.6, porque lo bueno que tiene es que tú lo regulas para cada tramo. Creo que en este caso tenía 0.6, pero da igual. Mira, fijaros, vamos a salir y vais a ver las diferencias. Quedadros con los puntos de referencia, ¿vale? Venga, vamos a salir con CAS. Vamos a ponerlo a 0.6, para que todavía sea más exagerado, ¿vale? Vamos a ponerlo a 0.600. Venga, vamos a salir y lo vais a ver conmigo aquí ahora, ¿vale? Bueno, gente, ya estamos por aquí. He bajado lo que es el tiempo para la salida, 10 segundos. Y el CAS 1, como estáis viendo, sigue a 0.6. Vamos a darle a play. Vamos a salir y vais a ver la diferencia que hay, ¿vale? Escuchar los puntos de referencia, las notas, ¿vale? Ahora nos da igual la velocidad. Izquierda 5, aquí, ¿vale? Derecha 4 ya nos está cantando aquí antes de la valla de Rimes, ¿eh? Izquierda 5 aquí ya, ¿vale? Nomás salimos de una, nos canta la otra. Gravilla, nos dice que ya vamos a tierra, a ver. A 40 metros, derecha 6. Fijaros en la alternación que llevamos, ¿vale? Me callo para que escuchéis que es un piloto mejor. Izquierda 6. 120. Izquierda 6, para derecha 3 más. Derecha 3 más es la de arriba, ¿vale? Izquierda 6, derecha 3 más. Fijaros donde me ha cantado la 3 más, ¿vale? Cuando vienes rápido, esto cambia mucho, ¿vale? Porque, claro, ahora vamos lento. Y con lo cual se nota, porque ahora os explicaré otra cosa del parámetro, ¿vale? Vamos a hacer otra cosita. Vamos a poner ese parámetro de CAS. Vamos a ponerlo a 0.3, ¿vale? Que era como estaba antes, ¿ok? Venga. Vamos a fijarnos ahora la antelación, ¿vale? Vamos a volver otra vez al inicio para que siempre sea la misma sesión de curvas. Y así que no haya trampa ni cartón, ¿vale? Yo podría hacer este vídeo, gente, de tal manera que os explicase los parámetros. Aquí como si fuese yo la Biblia y fuese yo aquí Jesucristo. Os diría hacer esto, esto y esto y esto y punto. Y no preguntéis por qué. Pero en este vídeo, en concreto, prefiero explicaros todo para que sepáis cómo funciona. Porque no os recomiendo mis parámetros. Porque cada piloto tiene su manera de conducir. Yo lo que os recomiendo es que hagáis a vuestro gusto y estilo. Podéis probar precisamente con los tramos que ya tenemos, ¿vale? Los que ya habéis corrido en realidad Lorca. Y si no, con otros tramos cualquiera, ¿vale? Al final es que se adapte el copiloto a vuestro estilo. Ahora vamos con CAS 300, ¿vale? CAS 01, o sea, el CAS 1 a 0.300. Que es como recomienda la organización. Recordad que, por ejemplo, antes nos cantó la curva de derecha, creo que era, o la de izquierda. Antes de la valla de RMC roja, que está justo allí, ¿vale? La que estamos viendo aquí en el borde de la pantalla, ¿vale? Vamos a ver dónde nos acanta ahora. Vamos a salir. Vamos a ir despacio, como íbamos antes. Venga, salimos. Derecha 4, aquí, ¿vale? O sea, la diferencia no es mucha, pero cuando vas rápido sí que se nota, ¿eh? Se nota mucho porque es un par de metros antes o un par de metros después. Pero, ¿cuál es el caso y con lo que más se nota, gente? Que lo vais a flipar. Es que el otro parámetro, que no sé si lo habéis visto antes cuando pasé por arriba. Este CAS 2, que yo lo tengo 1.5, tampoco lo llevo como lo recomienda la organización, sino que lo llevo modificado. Este CAS 2, que está por aquí, a ver dónde estaba. Aquí, CAS 2. 1.5. Fijaros lo que es, gente, ¿eh? Si vamos a la web del creador, nos dice esto. El CAS 1 es la anticipación con la que el copiloto nos canta las notas, ¿vale? Y el CAS 2, pues fijaros, vamos a traducirlo y así lo vemos directo, ¿vale? Dice, el CAS 1. Las notas para una esquina se llaman básicamente al comienzo de la esquina anterior, ¿vale? O sea, cuando sales de una curva, te canta la siguiente curva. Los usuarios pueden anticipar la llamada usando los parámetros CAS 1. Un valor de 1.0 significa que la llamada se realiza un segundo antes de la entrada en la esquina. El valor predeterminado es de 0.3. O sea, ahora mismo con el valor predeterminado 0.3 nos canta a 0.300, o sea, 300 milésimas antes de la curva. Eso es muy poco tiempo, eso te pone de los nervios. A mí 1 me parece demasiado, con lo cual lo llevo a 0.6, ¿vale? Pero ya cada uno que lo ponga al gusto, 0.8, lo que sea. Pero ojo al parámetro CAS 2 porque es acojonante. Intervalo de anticipación de llamada. Similar al CAS 1, pero el intervalo de anticipación es proporcional a la velocidad del automóvil. Nuevamente tenemos un parámetro dinámico, gente. Se adapta a nuestra velocidad. El 1 predeterminado significa que la llamada se realiza un segundo antes para la velocidad de 100 kilómetros hora. O sea, si vamos a 100 kilómetros hora es un segundo antes. Si vamos a 200 es dos segundos antes. Entonces nosotros este parámetro lo podemos modificar. Yo lo tengo a 1.5. ¿Por qué? Porque estamos en tierra, chicos. Esto desliza muchísimo. A 100 kilómetros por hora, un segundo antes, no paras el coche. No lo paras, no lo paras con garantía. Te puedes ir fuera porque cuando vas a 100, de 100 a 0 si lo paras un poco porque entras a 20 y 30 en la curva. Así es una horquilla muy cerrada. Pero si estamos hablando que vienes a 160, 180 y te lo canta 1.6 segundos antes del punto de frenado, no entras la curva. En 1.6 segundos no paras un coche a 160. Sin embargo, si yo lo pongo a 1.5, se multiplica. ¿Vale? Tenemos una multiplicación de la mitad. Ese 1.6 sería más o menos un 2.4. ¿Vale? Estaríamos más o menos por ahí, por ese entorno más o menos. Ahora las matemáticas de cabeza me fallan. Pero tendríamos como un segundo más para parar el coche. Y si lo pusiésemos a 2, pues sería doble. Si tenemos 1.5 segundos por defecto, si vamos a 150, pues tendríamos 3 segundos. Si lo pusiésemos a 2. Pero en este caso me parece excesivo. Aunque ya os digo, totalmente al gusto. Modificarlo como os venga en gana. Recordad, CAS 2 es el que se anticipa por velocidad. Y básicamente, si lo tienes a 1, equivale a 100 km hora igual un segundo antes. Si lo tienes a 1.5, pues 100 km hora es igual a 1.5 segundos. Si lo pones a 2, 100 km hora es igual a 2 segundos antes. Ese es el cálculo, ¿vale? Sencillo. A mayor parámetro, mayor las distancias de metros de tiempo, en este caso, que nos da según nuestra velocidad. O sea que con el CAS 1 y el CAS 2 podemos regular los puntos en los que nos canta las curvas y las frenadas con una precisión. A nuestro gusto total. Porque se adapta a la velocidad, no solo por la zona. Y ahora, gente, vamos a ir con el paso todavía mayor. Vamos a dar una vuelta más todavía y vamos a hacer que este escopiloto sea una auténtica maravilla. Fonéticamente es horrible. Suena muy mal. Parece un robot. Pero a nivel de uso es impresionante. Porque es adaptativo. Y es una locura. Como es adaptativo, lo puedes poner que, vamos, que prácticamente te vaya cantando todo a tu gusto. Y que vayas con una comunidad y una confianza alucinante. Y muchos seguramente estarán diciendo, pero Aydon, si esto lo averiguaste tú y era tu truco para el campeonato, ¿por qué lo desvelas aquí? ¿Te van a comer rotada ahora? En parte lo he pensado. Pero, gente, me da igual. A mí lo que me apasiona es este mundillo. Me apasiona que todos podáis disfrutarlo. Y estoy seguro que sabiendo usar esta herramienta mejor, vais a tener mejores tiempos, vais a disfrutar más. Y esto del Sin Rally va a crecer cada vez más. Que al final mi pasión es que el Sin Rally despegue también, igual que lo está haciendo el Sin Racing. La gama de Rally en España es muy potente. Hay mucha gente que le encanta el Rally, gente. Y se están olvidando. Poco a poco van llegando nuevos. Entonces, cuanta más herramientas haya, cuanta mejor sea para todos y más cómodo estéis, seguro que va a crecer mucho más. Y todos vamos a disfrutar de mejores campeonatos, mejores sensaciones. Y vamos a disfrutar mucho más de este mundillo. Y vale, ya nos doy más la chapa. Vamos a culminar por todo lo alto. La siguiente parte del Codriver. Y esta yo creo que fue más clave aún todavía que el frena y que la alteración das notas. Aunque ojo, la alteración das notas es muy importante y ese frena también ultra importante. Pero la combinación de todo esto más lo que os voy a enseñar ahora es ya cadear. Vamos para allá. Nos metemos dentro del juego, gente. Nos ha enseñado a usar esta herramienta. Yo ya desde el momento el Play, que es para empezar, que el copiloto empiece a funcionar. Nos ha enseñado las flechas, que es para pasar por los menús. Y nos hemos enseñado el más y el menos, que es para subir esos parámetros, ¿no? Como por ejemplo el contador. ¿Ves? Lo segundo. ¿Vale? Pero nos quedan varias cosas. El Stop, que ya sabemos también para qué funciona. Nos queda aquí, que es un apartado de preguntas. Este que después os lo explico, ¿vale? Pero este es irrelevante para los campeonatos. Pero nos queda este, gente. ¿Sabéis qué es este botón de aquí? ¿Le habéis dado? Mirad lo que hace. Ahora mismo no lo estáis viendo. Porque se me ha abierto una pantalla aparte. Se te abre una pantalla aparte, gente. Y os sale todas las curvas y todas las anotaciones del tramo. Vamos a reiniciar el tramo para que veáis cómo funciona. Es impresionante. Es muy al estilo de Richard Barrali, gente. Vamos a salir. Porque hay que estar en la línea de salida para que vaya acompañándonos, ¿vale? Eso es muy importante. Vamos a poner en la línea de salida. Bueno, hago un corte aquí, gente. Y nos vemos en la línea de salida, ¿vale? Vale, estamos en la línea de salida. Le vamos a dar a Play. Y fijaros, ¿eh? Vamos a salir cuando nos den Play. Y voy a explicarles esto. Os va a volar la cabeza, os lo prometo, ¿eh? Es muy a lo de RBR. ¿Salimos? Vale, cruce para dicha 5. Vamos a darle aquí, a esta herramienta, ¿vale? Os voy a enseñar aquí, en la pantalla superpuesta, porque se abre un menú por encima. ¿Ves? Aquí estamos nosotros, en este Start, ¿vale? Estamos aquí en Start. Y nos dicen, cruce, derecha 5, 40. Para, izquierda 3. Perdón, izquierda, left, 5. Y derecha, 4, 40. ¿Ves? ¿Estáis viendo las notas? Pues mira, vamos a enseñar una cosita para que flipéis, ¿vale? Vale, gente, ya estamos aquí. Vamos a darle a la salida. Y os voy a enseñar cómo modificar las notas. Es que vais a flipar. Con todas las posibilidades que hay. Mira, vamos a suponer que nosotros salimos aquí, ¿vale? Salimos con el 1. Entramos a esta curva. Vamos dándonos cuenta de todas las notas, ¿vale? Yo he tenido las notas hechas perfectas a mi gusto. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, no sé. Una curva. Esta de aquí, mira. Atención. Derecha 6. ¿No? Y izquierda. Esta de aquí, ¿vale? Vamos a pararnos. Vamos a suponer que esta de aquí no nos gusta, ¿vale? Pues se nos abre este menú cuando le damos ahí, ¿vale? Repito, porque le he dado muy rápido. Le damos aquí, gente, ¿vale? Y se nos abre este menú que voy a saber a continuación. Entonces, en este menú estamos ahora nosotros aquí mismo, ¿ves? En la izquierda, 3 larga. Nosotros en esta izquierda, 3 larga. Fijaros que la L es left. La R es right. Por ejemplo, esto es una 4 larga. Una, sí, una derecha 4, perdón, 40. Nosotros estamos aquí en esta izquierda, 3. ¿Vale? Izquierda 3 larga, 60. 60 son los metros que quedan hasta la siguiente curva. Entonces, nosotros en esta de izquierda, 3, podemos modificarla aquí. Podemos ponerla que sea una menos 1. Podemos modificarla y que sea una 3 más, por ejemplo. Podemos modificarla y que sea lo que nosotros queramos, ¿vale? Lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos ponerle que es una 3 más y pasar más fuertes, ¿vale? Decir, venga, es una 3 más. Le doy aquí y ya está. Y la siguiente vez que pasemos, nos va a cantar 3 más. De hecho, mira, le vamos a poner 4, ¿vale? Le vamos a poner 4. Le vamos a dar aquí a OK. Importante darle al OK. 60. Y vamos a ir hacia atrás, ¿vale? Para que veáis. Mira, gente, pues ya estamos aquí. Aquí, ¿vale? Atención. Nos vamos a la derecha y nos matamos. Pero como no queremos matarnos, lo que vamos a hacer es poner esta nota a nuestro gusto. Y en este caso la tenía puesta como una 3. Si vienes muy alegre, puede ser hasta una 3 más. Después, el punto de brake, de frenado, lo podéis modificar aquí también, gente. Estaba en 449. Pero podéis modificar el punto de brake. Podéis modificar todo lo que queráis. El tipo de curva que es. Podéis modificar todo, gente. Podéis modificar la distancia. Si es larga, corta, normal. Todo, todo, todo. Tiene muchas opciones. Después tiene muchísimas cosas como buena. Por dentro. No sé. Tiene millones, millones de cosas que podéis poner a vuestro gusto. De hecho, fijaros, por ejemplo, mirad esta curva aquí. Yo la tengo puesta con un caution. O sea, ojo, frenando. Izquierda 1 para 5 larga tingle. O sea, cortando 90. O sea, una auténtica locura. Y después de esto viene, ojo, sobre cresta. Frenando sobre cresta. Izquierda 2 en derecha 5. En izquierda 3. Esto es una sucesión de curvas. Entonces, yo la voy modificando de tal manera que me canta las notas una tras otra. Y que me va diciendo esos caution. Frena para derecha 3 en izquierda 4. O sea, yo sé que tengo que sacrificar. Porque viene una detrás de la otra. Aquí sé que viene un 90 en 90. Ojo, frenando fuerte sobre cresta. Izquierda 2. ¿Vale? Tenéis que ir sabiendo leer las notas. Y una vez que sepáis hacerlo. Que es sencillo. ¿Vale? Es bastante sencillo. Esto os revoluciona el juego. Porque, gente, escuchar. ¿Vale? Vamos a salir. Vamos a salir aquí a partir de ahora. Escuchar mi copiloto. Como está configurado para este tramo, ¿eh? Es que me va describiendo todo. Todo, gente. 6. 120. Para derecha 3 más. Frena. 3 más frena. ¿Vale? Llegamos aquí 3 más. Pum, pum, pum. Frenamos fuerte. 3 más frena. Frenamos de nuevo. Atención. Frena. En izquierda 1 menos. Muy larga. Se tierra. Frena. Ojo. Frena. ¿Vale? Es que es perfecto, gente. Es impresionante o no es impresionante, gente. Puedes modificarlo todo y ponerlo a tu gusto. Mira, os lo digo en serio. Yo creo que los que están más arriba se supieron modificar esta herramienta. Casi seguro. Al menos el CAS y el CAS 1 y el BREAK. Porque esos son cruciales. Y después, aunque como mínimo, gente, os recomiendo modificar alguna nota, ¿vale? Si alguna nota está mal, si no sabéis mucho. A lo mejor veis que alguna nota os dice que es una 4 o que es una 5. Y a lo mejor ustedes dicen, hostia, es que ahí en 4 no paso. O sea, es más o menos abierta, pero el coche se me va afuera. Quiero modificarla para ponerla por 2. Pues podéis añadir un caution y a lo mejor una 3 o una 2, ¿vale? Y vais haciendo las notas a vuestro gusto. Pero yo creo que la gente de arriba ha modificado el copiloto posiblemente. O bien ha hecho 10.000 pasadas. Yo os prometo que mucha gente en el JAD me vio cuando estaba Saso corriendo. De hecho, Saso me lo decía. Pero ay, los locos, vete a entrenar. Y yo para mí pensaba, digo, es que no necesito entrenar. O sea, he hecho 3, 4 pasadas y ya está. Porque yo las primeras pasadas a todos los tramos desde que descubrí esto, las hacía 50 con el copiloto. Después hacía una pasada fuerte. Sí, por casualidad, la nota que me cantaba me iba afuera, bajaba un poco el lado de la curva, le ponía un caution, le ponía el break antes y ya está. Yo iba con el copiloto, yo iba escuchándolo, iba ejecutando las notas una tras otra. Izquierda 3, pum. Frena aquí, pum. Aquí tal, no sé qué. Iba ejecutando. O sea, básicamente por eso era el cirujano del tramo. O sea, tenía que hacer el proceso como me decía. Simplemente escucharlo y hacerlo. Y gente, es una comodidad y una tranquilidad. Tener un copiloto 100% efectivo. Y os aseguro que configurándolo bien, con estos parámetros, vamos, lo claváis, ponedlo a vuestro gusto, eso sí. Pero ya os digo que para comenzar, si queréis, podéis copiar los míos, ¿vale? Recordadlo. Vamos a hacer un repaso. Recordadlo. Volumen al 7 o al 8. Volumen por encima del coche. Que lo escuchéis clarito. Es importantísimo eso, ¿vale? Después, el track, pues como sea, si la pista es asfalto o asfalto, el siguiente rally del CESER es en tierra de nuevo. O sea, que lo dejamos en DER, ¿vale? DER es tierra. El break, yo lo llevo a 2.000, ¿vale? Pero está muy adelantado. Muy, muy adelantado. Podéis ponerlo bastante por debajo. 1.4, 1.3. Yo lo llevo muy por delante, ¿vale? A mí, cuando me dice break, yo no empiezo a frenar. Si no, yo cuando veo break, cuando me dice frenando, yo lo que hago es, todavía sé que tengo que frenar más adelante, pero yo lo calculo yo a ojo, ¿vale? Esa frenada. Pero me gusta que me diga con la interacción. Esto es el tiempo, esto nada. El CESER 1. Recordad, gente, yo lo llevo a 0.6. Ahí está, a 0.3, perdón. 0.3 estaba. 0.6 lo llevo yo. A partir de aquí, ustedes configurar como queráis. Siguiente parámetro. El CAS2, que es el que nos da la anticipación por velocidad, siendo 100 kilómetros hora, 1 segundo. Yo lo llevo a 1.5, para que 100 kilómetros hora no sea 1 segundo, sino que sea 1.5 segundos, ¿vale? Y así, sucesivamente multiplicado. 200 kilómetros por hora, 3 segundos. Entonces, yo en 3 segundos me da tiempo a frenar bastante bien para entrar la curva a la velocidad que hace falta. Yo lo llevo a 1.5. A vuestro gusto, nuevamente os repito. Y después, ya todo lo demás, pues no hay mucho más. Esto es, lo demás da igual, ¿vale? No hay nada que haya que ver más. Ya después es las notas, gente. Ya las notas es ejecutarlas, como ya os he dicho, ¿vale? Recordar que las L son left, son izquierda. El 5 es por el grado de inclinación. La R es derecha, ¿vale? Este numerito de aquí es la distancia a la que está la curva. Si no sabéis mucho de copiloto, también os dejo un vídeo por aquí, ¿vale? Las típicas etiquetas por aquí, ¿vale? Os dejo un vídeo en el que se explican las notas de copiloto, y cómo funcionan, y cómo son, y todo el tema, ¿vale? Pero es importante que sepáis usar el copiloto. Volvemos aquí a las notas. Pues, los puedo decir, aquí las encadenas, ¿vale? Y después otra cosa importante, bastante importante también, gente, es lo que sería el tiempo, ¿vale? ¿Dónde queréis que esté la nota? Si una nota, por ejemplo, a lo mejor aunque esté bien, ¿vale? Consideréis que está bien la nota, pero os parece que está, que la cantan muy tarde, podéis modificarla aquí, ¿vale? Esto es el tiempo de entrada y esto es el tiempo de salida. ¿Vale? En la salida, evidentemente, tenemos el 0, 0, 0, y la primera curva, pues, va subiendo, ¿vale? Estos son los puntos en los que la nota va a saltar cuando tú llegas a esa zona, ¿vale? Entonces, si una nota nos consideramos que está muy pronto o muy tarde, pues, la modificamos aquí. Bajando este parámetro, la canta antes, porque nos acercamos más al kilómetro 0 del tramo, y subiendo este parámetro, la canta más tarde, ¿vale? Y esto sería la salida, ¿vale? Entonces, nosotros podemos encadenar notas de tal manera como, por ejemplo, esta y esta, como están muy pegadas, nos dice, este IN lo añade automáticamente. ¿Por qué? Porque están muy pegadas. Después aquí, gente, pues tenéis todo lo demás, ¿ves? Freno de mano, los caution, triple caution, doble caution, o sea, es impresionante. O sea, podéis poner todo lo que os dé la gana. Por ejemplo, en esta curva del 3 podemos decirle que nos ponga un triple caution, ¿vale? ¿Ves? Triple caution, gente, ¿ves? Ahí estaría. Le damos a insertar en curva derecha, ¿vale? On right side, ¿vale? Y si fuese en izquierda, pues, insertar en izquierda side, ¿vale? Triple caution. Es que es impresionante. Y después, pues, evidentemente, también lo podemos quitar, ¿vale? Podemos quitar ese caution. Y para borrarlo, gente, simplemente os voy a pinchar en el triple caution y le dais a drop, ¿vale? Si queréis añadir un triple caution, pues eso, le dais uno. Es como si queréis añadir dos, ¿vale? Triple caution, triple caution. Os voy a decir caution, 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 hasta seis veces, ¿vale? Entonces, si volvemos a pinchar en el triple caution, le damos a dropear, quitamos uno, vamos a pinchar en el triple caution, le damos a dropear y quitamos el otro, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí queremos que en esta R3 nos diga que, por ejemplo, a fondo, o que nos diga, yo qué sé, freno de mano, pues, freno de mano. Le damos a insertar, ¿ves? Unbreak. ¿Queremos quitar el freno de mano? Drop. Supongamos que queremos poner cresta grande, pues, cresta grande, insertar. R3, cresta grande. Si no, pues, queremos quitar la cresta grande, pues, dropear. Es que hay mil de cosas, gente, hay miles de cosas para explicarme, mira, aquí can, salto grande, roca por dentro, roca por fuera, roca... O sea, puedes hacer lo que te da la gana, gente. Hay de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. O sea, que, gente, teniendo toda esta información, ya es hacer el copiloto a vuestro gusto. Ha quedado un vídeo largo de la hostia, lo sé, lo siento, pero quiero que aprendáis bien. Y creo, creo que muy pocos, si sabían esto, os iban a dar esta información. Información vital para ir rápida en rally. Espero que lo disfrutéis. Si es así, ya sabéis, dejar el licazo. Compartid el vídeo con vuestros amigos y vuestras amigas. No me seáis malos, no os quedéis el vídeo para vosotros, dado que yo ya lo he compartido. Oye, haceros llegar a muchas más gente, ¿vale? Y haceros llegar a la máxima gente posible que esté en esta competición o que esté usando el codriver, ¿vale? Y nada más que deciros, me queda por explicar la herramienta de esta de aquí, lo que sería la de grabar, pero ya el vídeo se está quedando largo de la hostia. Lo explicamos en otro vídeo. Para el campeonato nos da igual, ¿vale? Para el campeonato con lo que os he explicado va de sobra. Esto ya sería, esta es la herramienta para crear nuevas notas para tramos que no tienen notas, ¿vale? Nos cogemos cualquier tramo que nos guste a nosotros y podemos crear notas para el tramo. Es impresionante la herramienta, pero bueno, nos da un poquito igual ahora. Lo dicho, gente. Licasos, comentarios aquí debajo, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartirme el vídeo, por favor, darle RT, ayudar, aunque sea potenciar el canal, ayudar con las visitas, por favor, que estoy compartiendo información. Creo que es trivial para el campeonato. Lo más sensato, por mi parte, que me lo ha dicho alguno, es Aydon, cállate, ya que aprendiste a usarlo. Es lo que te está dando en parte del campeonato, es con lo que vas en la pomada. Ahora, puedes ir al límite porque tienes todas las notas hechas precisas y eres un tío que, bueno, pues escucha el copy más o menos y controla más o menos. Entonces, pues oye, guárdatelo para ti. Pero dije, va, al carajo, para la comunidad, señores. Ya lo dije en Twitch, lo enseñáis un poco, algunos fliparon y ahora pues aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Señores, nos vemos. Chao, hasta otra. Chao.